Esto tiene que ver con la apertura que estamos esperando de nuestro convenio colectivo de trabajo, en la cual hay una serie de temas para discutir, debatir y acordar con el Ejecutivo, que contempla el conjunto de los trabajadores del sistema público de salud. Venimos haciendo encuentros regionales la semana pasada en Zapala, este martes se hizo en Junín, ayer se hizo en Chomalal, y el próximo 14, la semana que viene, se va a hacer acá en el Gigante del Este, con los trabajadores de toda la zona de confluencia, donde estamos esperando la convocatoria real del gobierno, y a partir de ahí puede ir a buscar cada uno de estos puntos que tienen que ver con fortalecer, por ejemplo, la dedicación exclusiva, como modificar el sistema de guardia, la dedicación exclusiva para la licenciada en enfermería, los cambios de niveles, que es la parte de la carrera sanitaria que tenemos, sin concurso, sin vacante. O sea, hay una serie de temas que contempla a todo el conjunto de los trabajadores, sean profesionales médicos, no médicos, técnicos, auxiliares y operativos, y a partir de ahí, sabiendo que va a ser un debate bastante arduo, bastante complicado con el Ejecutivo, porque esto significa también masa salarial, y a partir de ahí después ir a la legislatura para que eso se transforme en ley. Así que eso fue un poco la idea de la Asamblea, y se votó un paro de 24 horas para este martes para poder asistir a ese encuentro. ¡Gracias!